Momento magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Saludos geonáufragos del mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de momento magufo. Hoy vamos a hablar sobre una curiosa formación geológica que ha generado todo tipo de especulaciones y teorías fantásticas. La famosa roca waffle. Vamos allá. Bienvenidos a otro episodio de momento magufo. Hoy vamos a hablar sobre una curiosa formación geológica que ha generado todo tipo de especulaciones y teorías fantásticas. La famosa roca waffle de Utah. Esta roca, con su intrigante patrón cuadriculado, ha sido objeto de mitos y teorías conspirativas que afirman que podría ser una estructura artificial o tener un origen misterioso. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es realmente un misterio sin resolver? Vamos a desvelarlo. Comencemos con lo que dice el mito. Según algunas teorías, la roca waffle no es una formación natural, sino una estructura creada por antiguas civilizaciones avanzadas o incluso por seres de otro mundo. Sus patrones cuadriculados han llevado a algunos a especular que se trata de una especie de huella de tecnología perdida, o una prueba de que algo más allá de lo natural ha influido en su formación. Estas teorías suelen surgir cuando algo en la naturaleza no parece encajar con lo que estamos acostumbrados a ver. La imaginación humana tiende a llenar esos vacíos con explicaciones que pueden ser más emocionantes, aunque menos realistas. Pero ahora vamos a ver lo que dice la ciencia. La formación conocida como roca waffle es en realidad un fenómeno perfectamente explicable dentro de la geología. Hace millones de años se produjeron grietas en las areniscas que empezaron a llenarse de óxido de hierro, hematites. Este óxido de hierro se mezcló con los granos de arena de las grietas y formó un supercemento que mantenía unidas las piezas de arenisca circundantes. Esta mezcla de óxido de hierro era mucho más resistente a la intemperie que las piezas de arenisca circundantes. Cuando las montañas empezaron a erosionarse, nuestra roca arenisca quedó expuesta al mundo exterior. La arena sin óxido de hierro se fue lavando poco a poco, mientras que la arena mezclada con óxido de hierro no lo hizo, dejando un aspecto de gofre. Este proceso es completamente natural y se ha observado en varias formaciones rocosas alrededor del mundo. Así que, aunque la roca waffle puede parecer una maravilla sobrenatural o un artefacto de una antigua civilización, la realidad es que es simplemente un hermoso ejemplo de cómo la naturaleza, a través de procesos geológicos conocidos, puede crear patrones y formas que desafían nuestras expectativas. En resumen, la roca waffle es un recordatorio de que no todo lo que parece inexplicable realmente lo es. Con un poco de conocimiento geológico, podemos desmitificar fenómenos que a simple vista parecen extraños, pero que tienen explicaciones científicas claras. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio de Momento Magufo, donde seguiremos desmintiendo mitos y trayendo la ciencia a la luz. Hasta la próxima.